Falta a favor del Barcelona. Se queja de una patada a la ingle el jugador argentino por parte de Marcelo. Y ya tuvieron sus más y sus menos Marcelo y Messi el pasado domingo cuando ahora están ahí protestando al colegiado. Bueno, ahí tenemos el salto de Marcelo. El momento que se queda ahí, la pierna enganchada. Está viendo ahora un lío. Vamos a ver, estamos viendo las repeticiones. Sí, ha habido una discusión dialéctica ahí de Mascherano y Cristiano. De momento amarilla para Mascherano y va a ser lo propio Fernández Duervalán con Cristiano Ronaldo. Tarjeta para los dos que se han enganchado en las protestas posteriores a la falta. Tarjeta para Mascherano, tarjeta para Cristiano. Estos lances los que pedíamos que teníamos que inventar. Perdona, pero se encara a Marcelo y Messi de nuevo tiene que ir el asistente. Esto es lo que no ha tenido la primera parte y lo que empieza a aparecer en la segunda. Mourinho ahí detrás. No ha habido contacto con la pierna de Marcelo. No sabemos hasta qué punto este contacto es o no premeditado. Lo que decíamos, estaba siendo el espectáculo magnífico como para poder ahora entrar en una vorágine de nerviosismo y recordándonos a imágenes como el año pasado. Bueno, ahí está esa acción. La pierna de Marcelo. Messi que se queje, que se queda en el suelo. Luego los que entran más a la protesta son Mascherano y Cristiano Ronaldo.